Hola, buenas a todos, aquí estamos otro día más en un partido complicado con el Sausolo que vendrá a buscar, a vengarse de lo que hicimos en la Copa pero nosotros tenemos que ganar, que si no se nos escapan los de arriba y a pesar de haber marcado dos goles no logramos nada en el partido anterior así que, que una estafa de otra cosa asistencia y gol uff, uff, llega otra vez córner uff, mierda joder, el portero de los huevos, tío me cago en todo Paco, que te parece como está la lucha por llevarse el título de liga dime que no es lo más bonito cuando la cosa está tan calentita ¿cómo puede hacer que peguen las piedras ahí, tío? mierda joder, tío me la pasa mucho cuando el nota me la quita casi joder, tío y yo no queréis pasarla bien, tío aunque no parece que hoy lo hayan tenido que hacer durante mucho tiempo cuidado con el contraataque que lleva Pernil pero mío es ahora o nunca gol, 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 gol pero mío pero mío se empieza a abrir brecha en el marcador, Paco esto se va decantando, Manolo pero aquí no hay nada dicho hasta el final segundo gol del partido y segundo del equipo dos arriba en el marcador Moreno 17 goles en 20 partidos vía libre por ese costado pellegrini no pueden fallar tengo más balas aquí te la va a caer toda junta eso es seguro por el robo de antes le va a caer todo a este ahora el pase no le sale como esperaba goles hat-trick bueno, ¿para qué no lo digan? no pensaba yo que el encuentro fuera de cantarse tan pronto pero aún estamos en la primera parte y la diferencia en el marcador le va a caer lo más grande pero madre se lleva el balón el equipo rival mierda tío no se la quite tú déjale que haga todo joder tío no la pasan bien me cago en todo no la he llegado a tocar ya me la han quitado tío y ello media hora para quitarle el balón de los huevos a verlo se la quita que no me da tiempo ni a tocarla ni tocarla él la ha cogido bueno no ha podido aprovechar la oportunidad y el saque de puerta cambio de cromos se va a producir una sustitución la tiene Bailey el final del partido está a la vuelta de la esquina y van a llevarse una impresionante victoria a domicilio hoy han complejo que estiraba espectacular uy 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 cómner bien sacado y salva el balón con un despeje providencial una acción así levanta el ánimo de cualquiera mete un balón en la zona de peligro qué parabón esta imagen va a salir en todas las portadas o no porque mira levanta la bandera lo siento monstruo que es fuera de juego entra con el número dichos 9 Zeki Zellich Zellich va a tocar un partido así ahí va Nibala la pone Nibala con toda la intención gol quinto 5-0 5-0 esto ya está más que visto para sentencia 5 minutos para el descuento qué gran visión de juego milagroso bajo palo el balón vuela hacia el área y ahí muere el córner coge vaya el pasecito eso era otro gol y lo ha cagado el nota al pasarlo tío no pues no se la quité no se la quité y no pasa nada y el balón este sí ha estado bien 12 tiros y poco poco con el lancayo para 12 tiros toca semifinales contra el milán guau vale vamos a toca jugar contra el milán así que muchas gracias por estar nos vemos en el próximo partido en la copa de italia ya ¡Gracias!